¿Qué tal mi gente hermosa? Mi nombre es Nathalie del canal de Chef Javi. Hoy les traigo un nuevo video. Hoy vamos a preparar aspic de frutas. ¡Empezamos! Los ingredientes que requerimos para esta receta son 100 gramos de mango ya picado, 100 gramos de fresa también ya están trozaditas y 100 gramos de arándanos, 100 gramos de uva, 100 gramos de durazno, 30 gramos de gelatina sin sabor, 200 gramos de azúcar, 500 mililitros de zumo de maracuyá y 500 mililitros de agua ya hervida y también está fría. Bueno, primero vamos a hidratar nuestra gelatina sin sabor. Vamos a agregar agua aquí para hidratarla. Vamos a agregar el zumo de maracuyá a una olla. También vamos a agregar el azúcar. Ahora sí vamos a agregar la gelatina que ya se hidrató un poco. Una vez que ha hervido un minuto, lo vamos a apagar y lo vamos a mezclar con el agua, con el resto de agua que habíamos tenido antes. Lo vamos a dejar enfriar y luego lo vamos a vertir acá en esta jarra para que nos ayude a ponerla acá en el molde. Bueno, yo la gelatina de maracuyá la he vertido en dos jarritas. A ver, lo primero que vamos a hacer es agregar un poco en el molde. Y vamos a agregar una capa de fruta y vamos a ir agregando una capa de fruta. Yo estoy agregando en este momento lo que es el durazno ya picado. Ahora sí, esto lo vamos a llevar a la nevera a congelar y luego vamos a hacer así. Agregamos una capa de fruta y también vamos a agregar la gelatina. Y ya sí, lo vamos a llevar al refrigerador. Bueno, si se preguntan cuánto tiempo le he dejado congelando, son unos 10 minutos. Ahora vamos a agregar una capa de frutas y le vamos a agregar la gelatina de maracuyá. Y ahora vamos a agregar la gelatina de maracuyá. Lo vamos a ir agregando así despacio con la ayuda de una cucharita. Ahora sí, lo vamos a llevar otra vez a refrigerar. Bueno, seguimos con el procedimiento. Vamos a agregar ahora otra capa de fruta. En este caso vamos a agregar las uvitas. Lo que sí les recomiendo es que busquen una uvita que sea sin pepa. Y ahora sí vamos a seguir agregando otra capa de gelatina. Con mucho cuidado. Ahora lo vamos a llevar otra vez al refrigerador. Ahora vamos a agregar la otra capa. Esta vez vamos a agregar las frisitas. Este postre es muy, muy, muy rico. Y aparte justo es para esta temporada de calor. Es un postre fresco. Se los recomiendo para que lo preparen en casita. Ahora sí, vamos a agregar otra capa de gelatina. Ahora sí, lo vamos a llevar a congelar otra vez. Ahora vamos a agregar la otra capa de frutas. Esta vez vamos a agregar el mango. Esta vez vamos a agregar la otra capa de gelatina. Y ahora sí, agregamos la última capa de gelatina. Esta vez lo vamos a llevar a refrigerar por más tiempo. Por 25 minutos. Bueno, ya ha pasado los 25 minutos que lo habíamos dejado congelando. Ahora sí, vamos a desmoldar. Para desmoldar lo único que vamos a hacer es darle pequeños golpes. Para que vaya despegando los bordes. Bueno, y finalmente hemos terminado de hacer nuestro aspic de frutas. Les recomiendo que preparen este postre ya que es ideal para estas temporadas de verano. Es un postre muy rico y frío. Y bueno, conmigo esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Y para aquellas personas que por primera vez me están viendo. Les invito a que se suscriban al canal y comenten que tal les pareció el video. Y no se olviden de dejarme su like. Y nos vemos en el próximo video.